Este es el futuro, este es el futuro y está mal Un segundo atrás con ellas pude cantar Y adiós no están por este ser Qué felices seremos al final Cuando no ha sido difícil, la vida nos ha tratado fatal Cuando a contraflujo vas, siempre habrá alguien en quien no confiar Por eso sí, nos apoyamos, no nos vamos a derrumbar Somos las gemas de cristal Sin perder voluntad, cuidamos a cada amistad En tanto tú estés en pie con la insignia estelar Hay que avanzar y el hoy salvar con nuestro olor Este es el futuro, este es el futuro y está mal No lo ven, no van ni a cantar a la par No me pude parar y así decir Sanos al fin, salvos al fin, libres al fin De regreso las traeremos, aunque tome años mil Sí que recordarán con amor Yo sé bien, Steven, que son sanables Las picaerías es de incomparables Creo en su capacidad y creo en tu valor Somos las gemas de cristal Sin perder voluntad, cuidaremos a cada amistad En tanto tú estés en pie con la insignia estelar Hay que avanzar y el hoy salvar con nuestro olor Cierto, está bien Pensemos todos juntos Tiene que haber una forma de hacerles recortar ¿Y si es como un rompecabezas? Si les damos todas las piezas, finalmente se darán cuenta Espinela, tal vez tengas razón Si cada experiencia que perdieron es una pieza de quienes son Solo tenemos que devolverles todas las piezas Una experiencia a la vez ¿En serio, Steven? ¡Pardará una eternidad! Exactamente Empecemos ahora Hay que avanzar y el hoy salvar con nuestro olor